¿Qué clave? Ay, perdón, ya me ando en otra cosa. Vamos a la entrevista, está conmigo Luis Guillermo Torres, regidor del Partido Nacional en la capital del Estado, en el Ayuntamiento de Guanajuato Capital. Pues lo invitamos para tener un punto de vista de lo que está pasando ahí con varios temas. Memo, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias. Gracias a Nuno por la invitación. Te agradezco que me tomes en cuenta y me invites a tu programa. Siempre una opinión informada y además independiente, pues es buena en este tipo de casos. Yo te quería preguntar, ¿qué está pasando con el tema de estos adeudos que vienen arrastrando de otras administraciones? Le deben al SAT, un dineral, pero no hay un plan claro de cómo se le va a pagar todavía. ¿Cómo puede grabar esto al propio ayuntamiento? Y bueno, ¿se sigue una política de austeridad o no se sigue para salir de este problema? Fíjate que para mí es un tema muy grave, el tema del adeudo al SAT. El ISR no se grabó correctamente a los trabajadores, a personal... ¿Por negligencia, por descuido? Yo creo que fue negligencia, descuido, por desconocimiento de la ley. Es un tema tan grave que nos acarrea... ¿En cuántas administraciones? Desde el 2012 hasta 2015. O sea... Parte de la nuestra también. Luis Gutiérrez Márquez, básicamente. Básicamente. Y también el último... ¿Las anteriores administraciones venían pagando bien? Ninguna enteraba correctamente al fisco el ISR. Esa es la parte más grave, porque se viene acumulando, llega a los 72 millones, casi 73 millones. Entonces, ¿no les retienes a los trabajadores? Les retienes de manera incorrecta. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, valga la remundancia, a los regidores, cuando yo llego, se les retiene un ISR por 1,500 pesos. ¿De un sueldo? Quincenalmente. De un sueldo de 44 mil pesos. Es muy bajo. Es muy bajo. Quincenalmente, estamos hablando de 22 mil pesos quincenales, un ISR de 1,500. ¿Para qué? Pero ahí la administración le está ahorrando al trabajador el pago de impuestos. Claro, le estaba beneficiando al trabajador de manera incorrecta. Se hace la modificación en esta administración, ahora ya nos retienen un poco más de 5 mil pesos por quincena, que eso es lo correcto que se debe retener. Entonces, el tema es tan grave que se fueron juntando los requerimientos de Hacienda en esos requerimientos vienen actualizaciones y recargos. Hacemos la cuenta de las actualizaciones y recargos y se juntan casi 29 millones de pesos, nada más de esos dos conceptos. Y cuando lo traduces en toneladas de cemento, te das cuenta que puedes comprar más de 9 mil toneladas de cemento con lo que puedes ayudar a colonias, comunidades, callejones de la capital. Entonces, es un tema realmente que sí merece ser investigado a profundidad, que merece... ¿Tiene que entrar responsabilidades? Claro que sí, yo soy un convencido de que tiene que entrar la Auditoría Superior del Estado, que tiene que entrar la Contraloría Municipal y que tiene que entrar la Secretaría de la Transparencia y Relación de Cuentas. ¿La Auditoría Superior también? Sí, la Auditoría Superior también, para empezar a investigar y deslindar responsabilidades. Desde mi punto de vista, tesoreros, extesoreros, recursos humanos también del municipio, oficial mayor también tiene una gran responsabilidad y expresidentes municipales. Bueno, pero ¿van a terminar el problema? ¿Van a ponerle un alto? Ya están pagando bien, pero lo que se debe hacer atrás... Lo que se debe hacer atrás, se pidió un adelanto de participaciones al gobierno del Estado para solventar ese requerimiento de Hacienda y destrabar el embargo que se tiene con propiedades municipales. ¿Cuánto es lo que pagan del total de la deuda? Ahorita se va a pagar 60 millones de pesos de ese adeudo, pero aquí lo grave es que sí es injusto que todos los ciudadanos paguen la irresponsabilidad de otros funcionarios públicos. O sea, les subsidiaron ahí una parte de su sueldo a funcionarios de anteriores administraciones. Claro, nadie se sacrificó. Interpretaron curiosamente muy mal las leyes fiscales. ¿Pero vas con ánimo a esta administración, al ayuntamiento del que formos parte, que es de mayoría periodista, al propio alcalde de Castro, con ánimo de investigar más y de fincar responsabilidades? Por lo menos para que quede como ejemplo, ahora que se habla tanto de no a la impunidad. Fíjate que en las mesas de trabajo que tuvimos se compartió el ánimo de sí hacer, de hacer ese tipo de investigación, pero a la hora de llegar a la sesión de ayuntamiento y que nos presentan el acuerdo, pues era omiso en ese tema. Entonces, yo sí me di a la tarea, igual que el síndico Ramón y el regidor Julio, pues de hablar del tema y de que se finquen las responsabilidades a quienes fueron los causantes de este daño al erario y en un momento dado que se les exija la devolución de ese dinero. Muy bien. Memo, pero no vemos en contrapartida un plan de austeridad. Creo que se gasta mucho, por ejemplo, en medios de comunicación, incluso no sabemos todavía cuánto. Creo que se están haciendo recontrataciones de funcionarios que habían salido. ¿Cómo ves las cosas en la administración? Muy grave. Fíjate que al inicio del año yo propuse un plan de austeridad y un recorte presupuestal de 13 millones de pesos y como me dijo hoy el síndico Ramón, me dice, te dieron un portazo en la cara o nos lo dieron a todos porque no se aceptó ese recorte presupuestal que propuse y con tristeza veo que ahora las condiciones nos están orillando quieran o no, lo tenemos que hacer. Tenemos 12 millones de remanentes en el municipio y compromisos por 42 millones. Por lo tanto, o hacemos recorte o el municipio va a colapsar en su economía. ¿Corre riesgo esta administración? Yo creo que... Ya pidieron adelanto de participaciones, ya no van a poder repetir ese expediente. Claro que no. Entonces se me hace muy grave el tema y yo creo que sí tenemos un grave riesgo de colapsar. Entonces tenemos que entrar al tema de la austeridad a profundidad y revisarlo a conciencia y hacer recortes presupuestales, incluso temas de personal también revisarlos. Nos encontramos con que no saben timbrar en el área de recursos humanos. 2015, 2016 no se timbró y por lo tanto no se pudo recuperar el ISR enterado a las autoridades fiscales. Entonces es un tema muy grave. ¿Y el tesorero no está pendiente de esto? ¿Es tesorero? Nos sorprendimos y nos dimos cuenta de que no. Bueno, cuéntame estas contrataciones que levantaron polémica la semana pasada que regresó como asesores ahora el exdirector de Desarrollo Rural y otro funcionario más. Regresaron. Ludovico. Ludovico y el famosísimo Goma. Regresaron recontratados, solicité por escrito la información y me encuentro con la sorpresa que Ludovico Mata está como personal de confianza haciendo trabajo de campo, detectando problemáticas, organizando a la gente para programas estatales y federales. ¿Dependiendo de qué área? Dependiendo del área de desarrollo económico, pero comisionado a la zona sur. ¿Y le pagan 35 mil? Con un sueldo de 35 mil. Pero esto suena a preparativos preelectorales, ¿no? En el documento que me entregan, además, faltó que le anotaran ahí operador político número uno y operador político número dos. La verdad, sí es una falta de respeto y una burla. Es gente que nosotros denunciamos que no daba resultados en la presidencia municipal con escándalos, además de otras actividades. Pero no puedes contratar a nadie si no tienes un plan específico, si no hay una ruta crítica y entregable, su trabajo puede ser evaluado, ¿no? Claro. Yo creo que tenemos gente valiosa dentro de los mismos delegados. Tenemos el delegado de Puentes. Sí, es que es muy movido. Si necesitaban gente que se pusiera a trabajar y a organizar a comunidades y colonias, pues tenemos gente muy capaz de hacerlo y no con personas que están señaladas por no ser eficientes en su trabajo. Así es. ¿Qué méritos hicieron para volver recontratados? Si se fueron con un gravísimo pecado en sus alforjas, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues, ¿qué posición vas a tener? ¿Tu fracción está unida en torno al tema? Creo que en cuanto al tema de la austeridad, del tema del SAT, estamos unidos. En cuanto al tema de Ludovico y de José Luis Rivera, también estamos unidos. Tiene que ser una posición muy crítica y seguir resaltando que el presidente municipal y los que lo hayan asesorado en la recontratación de estas personas, pues nos están faltando al respeto de una manera muy grave. A ustedes y a los capitalinos. Y a los capitalinos también. Me amo, muchísimas gracias. No sé si se nos queda algo que quieras comentar. Pues nada más, seguimos trabajando en beneficio de las comunidades y de la gente. Pues me... Yo seguiré denunciando, aunque a veces incomodo, pero creo que la administración nos queda poco tiempo y todos vamos a regresar a nuestras labores cotidianas y más vale ver de frente a la ciudadanía. Luego, estábamos hablando de austeridad, pero también algunos regidores se van a Aislan con todo pagado, ¿no? Con todo pagado. Nada más es el caso de una compañera que fue aprobada, la maestra Gaby Cárdenas, y el regidor Juan Carlos lo paga todo de su bolsa. Bueno, menos mal. Mínimo. No, no. Muchísimas gracias. Muchas gracias por invitar. Guillermo Torres, regidor en el Ayuntamiento de Guanajuato por el Partido Acción Nacional. Regresa de un momento. Tenemos el amplísimo reporte de los temas de violencia, inseguridad a lo largo de este fin de semana en varias regiones de Guanajuato.